señor rector señor presidente de la mesa queridas amigas queridos amigos yo quería en primer lugar manifestarles mi satisfacción por poder dirigirme hoy a todos ustedes y mi satisfacción tiene al menos tres razones una primera razón pues ya se ha dicho la primera razón es que soy doctora riscosa por la universidad de salvador entonces un doctor de esta universidad como soy yo está a la orden del rector para lo que él desee y es muy grato el poderlo llevar a cabo en segundo lugar porque porque también para mí es particular motivante particularmente motivante el poder hablarles sobre educación y sobre educación aquí en argentina y en un marco internacional y además el hacerlo en función de mi propia trayectoria personal es difícil que un rector de salamanca o quien ha sido inocuado su puesto no tenga algo o alguna vinculación o alguna motivación especial cuando habla en cuando habla en américa y cuando habla sobre educación por todo eso y porque realmente la educación es mi vida pues para mí es particularmente grato el poder darles hoy dirigir la palabra mi intervención bueno mi intervención va a abordar seis apartados no se asusten será breve los seis realmente hay toda una primera parte donde serán conceptos generales para situarnos en algo que es el marco general de este encuentro de esta reunión de todos ustedes y la segunda parte voy a utilizar un ejemplo muy determinado para ver qué condicionantes tiene y qué repercusiones tiene bueno esa responsabilidad social o esa proyección social de la universidad en un dato que ya se ha mencionado en alguna de las intervenciones que me es decir yo estoy condicionado por cómo entiendo la universidad estoy condicionado por el medio en el que me movido estoy condicionado por tanto por las universidades que conozco yo les voy a hablar de la perspectiva de un evitario español que tiene una particular relación con de américa latina pero ese es mi marco y ese es el cuadro en el que debo moverme y además también por algo se ha mencionado en la introducción es decir yo tuve el honor de presidir el comité organizador de guadalajara 2010 bueno guadalajara 2010 yo creo que marcó un hito importante en la historia de la historia reciente de los sistemas latinoamericanos latinoamericanos y bien americanos de educación realmente que se reunan mil rectores o mil universidades para debatir sobre qué piensan sobre la universidad y el que lo hagan además con un lema como el que ustedes leen ahí con un espacio del americano de la educación socialmente responsable pues encuadra perfectamente con con el contenido desde este evento en el que hoy en el que hoy estamos porque figúrense hay dos rasgos ya del tema que creo son importantes y que se han mencionado ya el doctor díver lo ha mencionado y nuestro rector también y por un lado estamos todos de acuerdo en el contenido yo no estoy seguro que no hay ni un solo responsable de educación superior presente o en otro lugar el que niegue o que rechace el que la universidad tiene que implicarse en el progreso social implicarse socialmente que sirve a la sociedad etcétera eso es evidente y en segundo lugar bueno el marco geográfico en el que vamos a desarrollar es decir reiteradamente díver se ha referido a la región yo viene la región un poco más amplia porque a fin de cuentas uno es del otro lado del atlántico aunque tenga muchas raíces y muchas implicaciones aquí yo voy a utilizar un concepto iberoamericano no tanto sólo latinoamericano pero lo que digo es predicable en cualquier caso en ambos sentidos y claro hace referencia al sentido de educación hoy pero pero claro que es socialmente responsable bueno se ha dicho ya esta mañana es que socialmente responsable se proyecta sobre todos y cada uno de los de las funciones y contenidos que tiene hoy la universidad se proyecta sobre la docencia se proyecta sobre la universidad como generadora de riqueza claro el tema es cómo cómo hacemos que la docencia sea socialmente responsable cómo hacemos que la investigación tenga el sentido cómo hacemos que la universidad actúe por tanto como un motor de desarrollo igualitario a nuestras sociedades estamos de acuerdo en el fin pero podemos a lo mejor debatir o estar no tan de acuerdo en el cómo llegar a ello pero además y eso se se debatió en guadalajara ampliamente no sólo son los contenidos de qué sentido la docencia o qué sentido la investigación sino también la incidencia de los nuevos modos y las nuevas formas la incidencia de la internacionalización la incidencia de las nuevas tecnologías la incidencia de las redes universitarias la incidencia de la movilidad esos modos o esas líneas de actuación en política universitaria hay que proyectarlos y ya lo han dicho que quien se ha inaugurado este este encuentro hay que proyectarlo sobre todo si cada una de las misiones de la universidad sobre todo si cada una de sus funciones pero un poco de historia y eso es la ventaja o el inconveniente de venir de una vieja universidad el doctor tobía sabe que la primera vez que viene yo a buenos aires me encontré con un cartel enorme que ponía usal y usales como también universidad salamanca si usted dice usal en españa piensa en la universidad salamanca entonces yo no sabía creo esta proyección tan estupenda en buenos aires pero bueno tenemos algunos años más tenemos algunos años más y años más nos da la oportunidad de poder reflexionar sobre el sentido que en la historia ha tenido la universidad a mí me gusta mucho y ustedes lo conocerán conocerán o conocerán salamanca u otras universidades históricas europeas y conocerán sus viejos edificios y verán que realmente muchos de ellos son casi a modo de fortalezas tienen unos gruesos muros que separan de la sociedad separan de la sociedad porque la función que históricamente cumplió era la de guardar la sabiduría la universidad de la que yo soy que no es salamanca yo soy licenciado por la universidad de Valladolid dice como tiene como lema sapiencia edificaba y si vio obvio la sabiduría edificó su casa es un lema bastante conocido también en otros lugares pero tiene todo el sentido y la función que cumplía entonces la universidad era guardar la sabiduría y como la guarda pues con un muro cuanto más grueso mejor frente a una sociedad que creía poco en esas cosas claro el tema es que hay un argumento clave o hay varios momentos claves en la historia de las universidades justamente uno tiene plena vinculación con algo están ustedes conmemorando que todos estamos conmemorando es justamente su bicentenario y la nacionalidad la creación de nuevos estados se explica en buena medida desde la reflexión universitaria es difícil entender muchos países de américa latina sin el papel que jugaron sus universidades en la construcción de la nacionalidad ya los muros han caído el sentido era distinto entonces más aún es que hay un factor clave está puesto en rojo en la diapositiva la educación pasa de ser privilegio a derecho a derecho que parece que eso es lo que marca el antes y el después es el punto de inflexión antes de una forma o de otra porque se buscaba o porque lo era era un privilegio de unos pocos ahora es un derecho ahora el problema es que ese derecho tiene igual que la libertad que ustedes en la letra de su himno se refieren de modo reiterado tiene que tener un contenido real o tenemos que aspirar a darle contenido real y no basta con decir que tenemos derecho a la educación o que todos tenemos derecho a la educación sino que hay que dar las condiciones para que eso sea posible que es el segundo paso sino que las constituciones y las declaraciones de derecho quedan como decía algún teórico del XIX quedan en puro papel mojado queremos que no lo sean sino que sean reales y efectivas claro hoy si ustedes visitan el campus del Pirá a lo que ustedes conocen o muchos de los campus de las universidades que ustedes representan aquí verán que son espacios abiertos es lo contrario a lo que era la vieja universidad invita a comunicarse con la sociedad invita a que entre la gente es realmente todo un símbolo de lo que se pretende lo que se busca en este momento con la universidad la universidad es fundamental en el momento actual se ha dicho ya y los todos ustedes que yo soy los que lo comparten es clave en la sociedad del conocimiento pues claro porque no basta solo con tener materias primas hay que tener otra materia prima también que es justamente la materia del conocimiento la materia de los buenos profesionales porque se va a poner en valor todavía más las materias primas que tenga son la riqueza que puedas tomar es una riqueza en sí misma es un motor de desarrollo el problema es que hay que garantizar que ese desarrollo sea acorde con la educación de privilegio a derecho lo que sea hoy la universidad hoy es una universidad comprometida si ustedes leen las conclusiones del encuentro de Guadalajara la agenda de Guadalajara verán justamente que el primer ítem la primera referencia es la universidad comprometida comprometida con la sociedad a la que sirve comprometida con el momento histórico que le toca vivir comprometida con los ciudadanos comprometida con la comunidad académica pero ese compromiso de responder a necesidades del mundo actual que es lo que por otra parte siempre ha logrado llevar a cabo la universidad siempre ha logrado en su evolución histórica ciertamente no yendo delante muchas veces yendo detrás pero ha logrado dar una respuesta a las necesidades que le planteaba la sociedad es una razón de supervivencia el que sea una institución más que milenaria y hoy esa sociedad a la que hay que responder pues tiene muchas series de rasgos yo subrayado a uno que se ha subrayado ya porque además los desafíos que se han mencionado y que todos ustedes tienen en la cabeza son desafíos que no son independientes uno de otro sino que se condicionan uno a otro ejemplo muy simple unos buenos resultados de investigación es condicionante de una buena docencia muy sencillo si no tengo nada que contar porque no sabemos nada si hemos contado lo del siglo XVIII o del siglo XVI pues de nada sirve que yo sea un magnífico comunicador si comunico cosas que no tienen sentido algo que siempre está la sociedad universitaria no es estanca sino que es condicionada y la internacionalización es algo que se proyecta sobre toda la universidad sobre todos los hábitos de la universidad y aparte es un rasgo de nuestro momento histórico es un rasgo que es evidente después de la segunda guerra mundial con organizaciones o instituciones que suponen dejación de soberanía de parte de los estados y probablemente el ejemplo más de libros si ustedes quieren es la Unión Europea una referencia que todos conocen de una forma o de otra pero donde suponen políticas comunes y suponen decisiones adoptadas con validez a todo lo que es el espacio europeo pero claro fíjense ahí el papel que han jugado las universidades es el contrario al que jugaron en el siglo XIX en el siglo XIX afirmaron la identidad nacional ahora lo que queremos afirmar es la identidad regional es decir crear elementos comunes para aquellos que están política cultural o geográficamente participan de un proyecto común como en este caso la Unión Europea es decir hablamos de grandes espacios de educación superior recuerden que Guadalajara era un espacio iberoamericano de la educación superior y pueden deducirlo más por Mercosur es decir pueden irlo más reducido pero con elementos que permitan dos donados claves cuando se crea un espacio de educación superior lo que se busca es fundamentalmente entonces pues la movilidad de profesionales la libre circulación de profesionales eso requiere proximidad del reconocimiento de títulos requiere políticas convergentes es un rasgo una consecuencia de la internacionalización es formar profesionales sean válidos para vivir en un mundo nos guste en una palabra globalizado o internacionalizado me da igual para eso es un elemento claro es un elemento de la calidad de la institución pero es que no se ve más complicada porque estamos ante sociedades culturalmente plurales y bueno probablemente eso el decirlo en los países de América Latina no tiene el sentido que tiene el decirlo en Europa ustedes por origen son plurales allí éramos plurales hace 500 años ahora ha habido algunas modificaciones y ahora empezamos a tener elementos de pluralidad que antes no teníamos y eso te plantea ya una respuesta una respuesta también desde la universidad y cuál es la respuesta cultural ahí y no sólo eso son sociedades desiguales y desde ahí si ustedes nos ganan pues a lo mejor pero son sociedades desiguales y aquello de la libertad y de igualdad no debe ser sólo una declaración formal sino que debe tener elementos también de tender a ello y ahí fue un papel clave justamente la educación pero además no es una educación neutra tiene una educación con valores y con contenido y yo lo que es a mí siempre y a cualquier rector de Salamanca le debe que impactar la frase la última frase como rector pronunció alguien que ocupó el señor rectoral como es Miguel de Unamuno su última frase como rector en un acto antes conocido fue el venceréis pero no convenceréis es decir tenemos